De orígenes humildes, Mario Moreno Reyes se enroló en una compañía de cómicos ambulantes Y recorrió todo México, en el circo desarrolló todo tipo de trabajos, entre ellos interpretar pequeños papeles A finales de los años 20 comenzó a actuar en los locales de la Ciudad de México y creó la imagen prototípica con lo que sería famoso En el 34 conoció a la actriz de origen ruso Valentina Ivanova Suvarev con quien contrajo matrimonio y adoptó a su único hijo Mario Arturo Considerado por muchos como el sucesor de Charles Chevrolet, Cantinflas heredó de aquel el corazón Ese corazón que lo llevó a sobreproteger a su hijo cuidándolo del mundo exterior, haciendo lo que viviera en una burbuja de oro 007 Ernie Videos, tu mejor opción Gracias por preferirnos, cada día somos más Y tú, eres nuestra estrella Mis estrellas En esta casa no se celebra la Navidad Aquella sentencia del 5 de enero de 1966, tan llena de dolor y frustración, sale de la boca de don Mario Moreno Reyes, Cantinflas Justo en el momento en que la enfermera Margarita anuncia lo inevitable La señora Valentina Ivanova Suvarev, a muerta A su lado un niño de 5 años, al que apodan el güerito, llora en silencio El pequeño no solo ha perdido en un minuto a la mujer que decidió ser su madre, adoptándolo y enamorándolo con sus cuidados Si no también, se ha despedido para siempre de la Navidad Lo único que le queda, es ese hombre al que le dice papá Mientras que escucha que todo el mundo le dice Cantinflas ¿Qué fue en ese momento cuando en realidad comenzó la relación entre padre e hijo? Fue justo ahí, con la pérdida de su esposa Cuando Mario Moreno Reyes definió y delineó el perfil de su paternidad Consentidor, apasionado y amoroso Pero sobre todo, para siempre y sobreprotector La agonía del pilar de la familia, Valentina No solo marca la transformación de Mario Moreno Reyes En un hombre reservado que comienza su trabajo como escritor Solo para permanecer cerca de su güerito En cintas como su excelencia del año 67 O por mis pistolas del año 68 Sino también, en uno temeroso Que busca mantener protegido al niño que adoptó Junto con la nana Terry y su madre Doña María de la Soledad Esta protección lo lleva a ocultarle hasta su mayoría de edad El origen de su verdadera madre La texana Marion Roberts Don Mario comienza así una relación de amor profundo Y desmedido Un amor sobreprotector Que terminó por cortarle las alas a su hijo Ante el temor de perder todo Lo provocado por la muerte de Doña Valentina Que en su lecho de muerte le exigió Que cuidara y velara por el güerito toda su vida Caminando de la mano de Walt Disney Por Disney World Mario Arturo Moreno Ivanova Encontró la felicidad que añoraba Miles de niños Pero también encontró a un padre que se enfrascó en dos tareas Llegar al final de su carrera con todo controlado Y tener a su hijo cerca Sin que el sol pudiera tocarlo Fue un encierro Mucha soledad mal manejada Cada uno lloraba por su lado porque no se permitía la debilidad Y el señor comenzó a ir siempre De lentes oscuros Es verdad Lo tenía todo Pero en su casa ni había navidad Apegado a su padre Recorriendo Sudamérica desde temprana edad Su primera gira a su lado la hizo a los 8 años Se encontró con un hombre amoroso Que si bien le daba todo No lo dejaba mover un solo dedo Amante de las relaciones públicas y el turismo Mario Arturo tras enterarse de su verdadero origen Buscaba dejar de ser el hijo de Cantinflas Pero hasta su último día No lo logró